Madrid es cultura, Madrid es gastronomía. Madrid es música. Madrid es patrimonio. Madrid es tauromaquia. Madrid es cultura. Madrid es cine. Madrid es teatro. Acabamos de dar los premios de cultura de la Comunidad de Madrid a 10 personalidades absolutamente extraordinarias del mundo de las artes, de la cultura, de la gastronomía, la tauromaquia, el teatro, el cine, la fotografía, todo. Algunos madrileños nacidos en Madrid, y otros madrileños de adopción, pero todos ellos están en lo más alto de la cultura. Fotografía, Joan Foncuberta, un maestro de la fotografía. Teatro, Alfredo Sanzol. En cine, esa maravillosa actriz Julieta Serrano. Es una maravilla. En patrimonio histórico, Emanuela Gambini, la tauromaquia. José Tomás, el maestro. El premio de la gastronomía, Ramón Freisa. Literatura, Luis Mateo Díaz. Nacho Duato, bailarín, coreógrafo, director, escénico. Una de las personas que está llevando el nombre de Madrid y de España por todo el mundo. Y el premio a las artes plásticas, Carlos León. Con estos premios de cultura, la Comunidad de Madrid reconoce la excelencia, la vida, la poesía, la manera de hacer este mundo mejor a través de las bellas artes. Porque la Comunidad de Madrid es cultura. Gracias. 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 Gracias.